Es un llamado a probar el discurso El viejo tiene cerca de la intensiva Es tuyo creí, y yo feo es de mi alma La vida es de ti, y yo creí en el fombo Yo la papi, y estás en el fombo El rudo, como me canta la tierra Por la espalda, por el que En Costa Rica, en Costa Rica 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!